Hola, somos Izal. Es un honor estar en este quinto aniversario del Weekend Beach de Torre del Mar. Aquí en Málaga nos hemos comido unos espetos de sardinas espectaculares y vamos ahora a bajarnos. Vamos a quemarlos en el escenario, tenemos muchas ganas de subir. Os mandamos un abrazo, un beso gigantesco.